de la Cruz Roja Mundial. Cada ocho de mayo se conmemora el día de la Cruz Roja Mundial y en reconocimiento a los hombres y mujeres que de manera voluntaria salvan. En la misma fecha del día de las madres a nuestro compañero Lázaro Manuel Alonso conversó con algunas que al pie del Zaratoga buscan la vida a pesar de los contratiempos. Lauren y Giselle están en el Zaratoga desde el viernes al mediodía. Llegaron cuando aún la nube de polvo abrazaba parte del prado habanero. En la casa quedaron sus hijas y a estas alturas todavía no tienen el abrazo del día de las madres. Chiquitico es un bebé de dos años, es chiquitico imagínese, pero mi niña de 18 sí está muy orgullosa de que yo esté aquí un poco triste por no poder estar con ella, pero imagínese, ella sabe que estoy cumpliendo una labor muy humanitaria. ¿Quién los cuida? Bueno, la grande de su papá y el más chiquito lo tiene mi suegra. Me dieron la felicitación, me dieron muchos besos. Yo mamá ayuda a todo el que tú lo necesites. A uno se le agua en los ojos. Tengo a mi mamá, que hoy tampoco puedo estar con ella. Un poco triste por las labores que se están haciendo. Ya hoy vamos por tres días en estas labores y pues nada, es un poco complejo y todavía tenemos mucho trabajo que hacer. es nuestro deber. Y cuando tú, en tu accionar diario, el deber de salvar vidas humanas es superior a cualquier cosa. Estas habaneras hoy no tienen nada que celebrar. Conocen la utilidad aquí de sus destrezas y saberes. Las necesitan esas otras madres que desde fuera mantienen la incertidumbre sobre la vida de los suyos. A fin de cuentas, reconocen, los hijos que más importan son los que pueden estar aún bajo los escombros. Hay una cierta esperanza. Realmente la situación es compleja. Ya llevan más de 48 horas las personas que han sido atrapadas dentro del derrumbe. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y si no podemos entregar a las personas con vida, por lo menos las personas sí necesitan que las familias se le entrega un cadáver y se le da un trato digno, que es lo que se merece. Giselle y Lauren son parte de quienes entran al Zaratoga a buscar los cuerpos. Ellas, junto con los otros, enorgullecen un movimiento de voluntarios emergidos del humanismo de los cubanos. Tanto en la Cruz Roja como los bomberos, en ambos lugares soy voluntario. Llego ya más de siete años en la Cruz Roja y desde chiquito me gustó todo el tema de salvar vidas y ayudar a las personas. ¿Qué dice tu mamá que hoy no estás con ella? ¿Has podido hablar con ella? Cuéntame. He tenido que comunicarme con ella lo poco que he podido por vía móvil, porque acá estamos desde hace varios días, como usted conoce, no ha podido salir de aquí. Estamos... Estás orgullosa de mí, es la información que me dio. Preocupados, preocupados en todo momento por nuestra seguridad, que cada vez que pueda que los llame, que les diga cómo estoy. A veces he tenido momentos que tengo poca carga el teléfono y lo he tenido que dejar y entonces se preocupan más todavía. Pero nada, yo les he dicho que no puedo estar con ellas hoy, hoy, pero bueno, trataré de las madres que tienen personas, personas aquí adentro incomunicadas, que todavía están desaparecidas, trataremos de sacarlos para que por lo menos no sigan sufriendo. ¿Se piensa en los hijos cuando hay que entrar ahí? Sí, se piensa. En toda la familia, en las amistades, se piensa en todo. Quienes integran la Cruz Roja en La Habana permanecerán aquí hasta rescatar el último de los cuerpos. Lo dicen también las madres que este domingo no soplarán velas ni abrazarán a los suyos y no lo harán porque entre tanta fatiga y destrucción, dicen, late aún la esperanza de la vida. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.